Años de ser, la estación de radio que escuchas, desde 1989 a la fecha, siempre con tu música, tus voces, tu contenido, con ruido incansable e ininterrumpidamente, desde Mariano Otero 3405, 100 mil watts de potencia, 10 americana, en el 92.3 de frecuencia modulada, la primera, la única, es H-B-I-O, colocada en el ranking mundial de la plataforma Tony, medios radio, más de medio siglo con la mejor oferta radiofónica, fiesta mexicana, 35, 35, 35, 35, 35, 35 años de ser, la estación de radio que escuchas, todo el día, gracias Guadalajara. Ahora, es tiempo de informar, nombre, y los sucesos locales, nacionales e internacionales, los hechos que le dan la vuelta al mundo, en su noticiero TMS, análisis de noticias, con la señorita licenciada Flores. Bueno, dejémoslo nomás enseño, para que entramos en detallones, si usted quiere estar bien informado, escucha Pablo Latapi, bueno, pero aquí también, Noticias DMS, periodismo y antiamarillismo, todo lo que necesita saber y hasta lo que no, tráfico, deportes, clima, y hasta el manual para alcanzar el cielo con Monseñor, si es que se despierta. Es hora de actualizar su conocimiento, en Noticias DMS, transmisión analógica, a su servicio, iniciado. Señoras y señores, ha llegado el momento de que usted esté bien informado de todo lo que está pasando, ahora sí que, si pensábamos que lo de los árboles había sido un caos, creo que esto sí está, este, reventando todo lo que ya había pasado en temporal de lluvias de este año, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, es lo peor que hemos vivido en cuanto a afectaciones por lluvias, siento yo que sí. Y lo peor que le ha pasado a López Mateos también, a lo largo y ancho de su historial, de choques y todo lo que tiene, bueno, pues aquí se lo vamos a tener, así es que no se despegue, métase a la transmisión en Fiesta Mexicana, quizá, Chavío, porque hay harta información, hay harta imagen, hay harto video, y hay harto caos vial en la zona metropolitana de Guadalajara, no nada más en el sentido de López Mateos. Hombre, mucha cosa, mucha cosa que decir. Ay, no mucho que decir, estoy sorprendida. Ay, estresadota. Hermana, estoy sorprendida. Le va a bajar la clientela ahora que los carros no van a pasar por la López. Ay, no, qué horror. Bueno, pues vámonos de una vez a las calles de la ciudad, porque el bebito Fiu Fiu nos trae todo lo que está pasando en GDL. Nombre. Eres mi bebé. Eres mi Fiu Fiu. Eres mi caramelo. Tom, 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 tom. Ay, Miguel. Miguel. El bebito Fiu Fiu los acompaña. Marihuana. ¡Fiu Fiu! ¡Fiu Fiu! Eres un naco, maloliente, indio patarrajada. Si no aportas, búscale, porque todo cuesta. No lo quiero ver. No, yo sí, güey. Descendiente de Cuauhtémoc. Yo tengo el talento, pero de comérmela. La comida. Ay, padre. Esa es de usted, no se haga. Me gusta que me metan el dedo. Esa también. Eso también es de usted. Señoras y señores, niños y niñas, caramelos y bolitas. Usted no conoce, usted lo ve, usted sabe quién es. Damas y caballeros, él se llama... Miguel Zaragoza, eres... No, 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 ya, tú te la telesales. Miguel Zaragoza, eres... Y la noticia jamás en su vida nunca la trajo. Ah, cómo, chico, que no, carajo. ¡Coño, Miguel! Si yo lo oigo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. Me da muchísimo, muchísimo gusto... Mentiras son todas mentiras. ...esta mañana caótica. Caótica. Está como... Como para ya no vivir aquí. Oye, ¿cómo la califica? ¿Está peor que lo que ha pasado o más o menos del pelo? Nomás que... Déjenme dar un segundo porque aquí mi hijo prendió la tele a todo lo que da. De verdad es impresionante. Todos están nerviosos, todos están nerviosos. Estamos nerviosos hasta la perra que se está dando. A ver, de rena no me asustaba. No, güey, así se oye al aire, pero no ladra. Oigan, compañeros, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero es una mañana caótica. Que específicamente está afectando el sur de la ciudad y que la lluvia de nuevo a cuenta afectó el sur de la ciudad. Lo habíamos venido platicando, cómo este temporal se ha ensañado con aquella zona y que, pues bueno, yo creo que ya les han llegado miles de mensajes, miles de fotografías de lo que está ocurriendo en la avenida López Mateos, muy cerca del periférico. Ya, digamos, atravesando el periférico, si tú vienes de sur a norte, de un lado está la refresquera esta que todos conocemos. La Coca, Coca-Cola, company. Es correcto. Más o menos por ahí se hizo este impresionante socavón que está nada más en los carriles, el carril, les perdón, les repito, de sur a norte, sin embargo, está totalmente cerrada la realidad, es decir, en ambos sentidos. No sé si ustedes recuerdan cuando hicimos el reportaje o el recorrido de este arroyo El Garabato con el arroyo El Seco que se juntan en este punto con la tragedia de esta chica de Paola, ¿se acuerdan? Sí. En este lugar, compañeros, es donde se juntan este par de cauces. Por ahí por abajo, digamos, lo de esa manera es por donde pasa el cauce del arroyo El Seco. Entonces, todo parece indicar que el socavón se hace debido al cauce, a las fuertes corrientes que están pasando por ahí, por el lugar. Oye, Miguel, decíle a la banda que tenemos imágenes exclusivas. Estamos viendo imágenes del C5 también que nos hacen llegar. Tenemos imágenes de primera mano. Éntrenle a la transmisión. Si nos está escuchando, métase. Ahora sí, por favor, métanse todos porque esto está imperdible. Yo hasta el dedo. También. Yo ahorita me estaba... Bueno, se me vino a la mente si echaron a volar el dron, ¿cómo se va a ver las filas kilométricas de vehículos, compañeros? Por todos lados. De verdad, no hay paso a la gente que vive por allá. Los que viven allá por López Mateos que de por sí vivir por allá es un calvario. En exclusiva, el reportero de Televisa dice que vivir allá está bien jodido. La neta, sí es un calvario. No, oye. Me refiero... Dilo, dilo. La neta, es un calvario, güey, porque si con un choquecito haces tres horas, imagínate a esto que está desde las seis de la mañana, Miki. Oye, Miguel, que es banda que viene del poblado de Tlajomulco, del mismísimo Tlajomulco, ¿no? No, imagínate la raza, mi querido Héctor, que no sepa, que no solo venga de Tlajomulco, que vengan de... Más a mí. Las localidades de Buenavista, de Santa Cruz, de Villacorona. De todas las localidades de allá, y si no agarran el macrolibramiento, pues ya, ya se metieron. Porque otra de las rutas alternas que se me vienen a la mente son, o es la única, si no me equivoco, la de Camino Real a Colima, y la tienes que agarrar por ahí, por Villa California, o Alta California. O el periférico, ¿no, Miguel? ¿El periférico? O sea, para agarrar otra vía alterna puede ser periférico, ¿no? O sea, doblar en periférico para agarrar este colón, como tú lo decías. ¿Pero cómo vas a doblar si está colapsado? No, pero está de este lado, ¿no? Pero, Miki, si vienes de sur a norte... Totalmente la circulación, ¿eh? ¿Ni para agarrar periférico de sur a norte? Está, bueno, ya sé cómo es lo que me están diciendo. Evidentemente sí, pero las complicaciones son mayúsculas. Ah, ok. Mejor evite la zona, métase al mante, y por allá salga por Camino Alistez, o por allá se me viene a la mente, ¿no? Es una situación que no me quiero adelantar, pero seguramente tendrá que realizar algunos estudios no sabemos cuánto dure, y si me permiten, compañeros, voy a leer el comunicado que ya emite la Secretaría de Seguridad Jalisco a través de la Policía Vial, que muy temprano me escribió la comisaria Minerva y que me dijo, oye, échame la mano a decirle a toda la ciudadanía lo que está pasando, y pues bueno, si me permiten, lo leeré todo para que la gente sepa qué es lo que está ocurriendo. Échale, Minervona. Échatela toda, Miguel. Échale, Miguel. Vamos a hacer una vacinta por aquí, espero que no se escuche, pero bueno. Déjenme leerlo, ¿eh? Échale. Aquí está, y es el segundo, el comunicado, que incluso ya también hay un comunicado por parte del gobernador y que vamos a leer, dice, buen día, compartimos. Oye, Miki, lo más que te puedas acercar al celular, por favor. Ahí va. Sobre el socavón que cerró los terribles de la avenida López Mateos a la altura de las fuentes, les informo lo siguiente, afortunadamente no hay lesionados, el equipo de CIOP, CIAPA, GDL, gobierno de Zapopan y la policía vial y están en conjunto haciendo las revisiones correspondientes. En este momento se está haciendo la valoración para determinar posibles causas de este socavón, pero a la par estamos planeando la intervención para reabrir lo más pronto posible la avenida o la circulación justamente que afecte lo menos posible a la sedena. Mientras tanto, ojo aquí, que aquí están las rutas, compañeros, estas son las rutas alternas. Periférico hacia el oriente y hacia el poniente. Es decir, si tú ya vienes por el periférico y te quieres incorporar a López Mateos, no lo vas a poder hacer, por eso te dan estas rutas que sigas por el periférico, vamos, ¿no? Eso sería Avenida Nicolás Copérnico hacia el poniente y oriente, Avenida La Calma hacia el poniente y oriente, Avenida Galileo Galilei hacia el poniente y, pues bueno, hay otro más que está un poquito más completo, déjenme buscarlo. Esto es que se dice o que te dicen, compañeros, de Avenida Galileo Galilei hacia el poniente y hacia el oriente, quiero pensar yo que si ya te agarró el confestionamiento vial por López Mateos que sigas estas rutas, ¿no? Si tú vienes por el periférico, obviamente, pues, te dan las rutas de continuar por el mismo periférico, o sea, no hay de otra, no hay de otra, no vas a poder incorporarte a la Avenida López Mateos en ningún sentido porque está cerrado totalmente, ¿me explico? Sí. Ahí les va. Aquí está otro que está un poquito más completo, dice, por indicaciones del personal que ya labora la reparación y con la finalidad de evitar riesgos para la ciudadanía, se ordena los siguientes, estos son los cortes a la circulación, en ambos sentidos, en López Mateos, en el tramo o de cruce con periférico para incorporarse a esta vía, cierre de carriles centrales y laterales, carril lateral de López Mateos con desviación hacia San Antonio, se realiza corte a la circulación en la Avenida López Mateos y Avenida Copérnico, restringiéndose la circulación de norte a sur, se realiza corte a la circulación en López Mateos y Glorieta de las Fuentes, se realiza corte a la circulación en el periférico Manuel Gómez morir a la altura del MANT para evitar la incorporación a la Avenida López Mateos, se realiza corte a la circulación o corte parcial en la Avenida López Mateos y Avenida La Tijera para dirigirlos a la Avenida Camino Real a Colima, se realiza corte parcial a la circulación en la Avenida López Mateos y prolongación Mariano Otero para dirigirlos a Camino Real a Colima, se realiza corte parcial a la circulación en la Avenida López Mateos y calle San Antonio para dirigirlos a la Avenida Camino Real a Colima, se realiza corte mejor dicho, para dirigirlos a la calma de norte a sur, para dirigirlos con rutas alternas. Es decir, compañeros, lo que yo estoy viendo en estos comunicados, que si ya estás en medio del cuello de botella, te están sacando, si tú vienes de sur a norte, hacia La Tijera o hacia Camino Real Colima, no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Si vienes tú en el sentido urvenso, que es Galileo, Galilei, Copérnico, La Calma, te están desviando ya hacia la derecha, para que tomes el periférico y de ahí pues vayas buscándole rutas alternas, porque de verdad, es un punto tan crítico, compañeros, que casi no tiene rutas alternas, no sé si estén de acuerdo conmigo. La única que sería, por ejemplo, si tú vienes de sur a norte, pues te van por La Tijera, te vas por El Mante y agarras hasta Camino Real a Colima. O si por ahí le buscas en el mapa, puedes incorporarte al periférico, por ahí por Camino Aliteso, no sé si más o menos me ubique. Si tú vienes en el sentido inverso, tendrás que dar vuelta a mano derecha en La Calma, Galileo, Galilei, Copérnico, irte hasta Mariano Otero y meterte por Santa Ana de Petitlán y poder reincorporarte de nueva cuenta a López Mateo. A fin de cuentas, por donde tomes Mickey, se van a abrir un chorro, ¿no? Para poder cruzar. Sí, 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 porque no hay una avenida exactamente paralela. Directa. De hecho, platicando con el señor productor fuera del aire, hay una entrevista muy completa de protección civil que nos gustaría que la escucharan para que se den una idea de las dimensiones, de la profundidad, de la longitud de este socavón. Ojalá podamos hacer el ejercicio, mi querido productor, usted me dice. A ver, vamos a escucharla, Mickey, métase a la transmisión de aquí directo. Ahí va, ponla en el micrófono, por favor. Vamos a escucharla. A ver, vamos a escucharla, Mickey, métase a la transmisión. Vamos a escucharla, porque sí es importante. Ponla en el micrófono, por favor. Vamos a escucharla. A ver, vamos a escucharla, Mickey, métase a la transmisión. Vamos a escucharla, porque sí es importante. espérate, espérate es que no la tengo abierta es que la vamos a poner directo nuestro cabrón pide apoyo con más unidades de movilidad para evitar el paso de vehículos más sin embargo un vehículo hace caso omiso y se pasa oportunamente alcanzaron a pararlo detenerlo y evitar una tragedia posteriormente llegando a más unidades de movilidad la verdadera gente se vuelve a pasar otro vehículo y también se quedó varado en el cabrón desconocido porque había falta de iluminidad aquí en el lugar o sea que la irresponsabilidad pudo haber cobrado más vidas y ponerlos en riesgo a ustedes no se oye Miki escucha doble si se está escuchando en la transmisión Miki voy a intentar hacer réplica hacer eco de lo que él dijo más o menos da las dimensiones del tocavón sin embargo había dos declaraciones que me parecieron muy importantes para que la gente sepa imagínense ustedes están viendo el tremendo y esto y esto no se los decimos o no se los quiero decir que se vayan a sentir como un regaño simple sencillamente queremos prevenir otra tragedia recuerden que ya con la familia que arrastró la corriente acá en la localidad de Etzatlán pues ya son once víctimas mortales y todas por arrastre de corriente decía en dos a ver Miki ya lo tengo ya lo tengo vamos a reproducirlo ahí en la transmisión ahí está ¿Puedo regalarle su nombre y el cargo? Sí, gracias Rebocado Comandante de la Coordinación Municipal de Protección Civilomberos Comandante ¿Qué le reportan aquí? ¿Con qué se percatan ustedes? ¿Cómo fue reporte? Apuntamente salió a vigilancia las unidades de la zona sur y al irse por aquí una de las unidades operativas de esa misma estación estaba una unidad de nobilidad y le dice que no había paso ya que había mucho cabrón por lo cual el oficial se baja y cuando se percata del gran socavón pide apoyo con más unidades de movilidad para evitar el paso de vehículos más sin embargo un vehículo hace caso omiso y se pasa oportunamente alcanzaron a pararlo detenerlo y evitar una tragedia posteriormente llegando más unidades de movilidad la terquedad de la gente se vuelve a pasar otro vehículo que nos puso en riesgo la integridad física de nosotros y también él se quedó varado ahí sobre lo que es el socavón desconociendo porque había falta de iluminidad de luz aquí en el lugar o sea que la irresponsabilidad pudo haber cobrado más vidas y ponerlos en riesgo a ustedes así es afortunadamente le digo que sí actuamos en tiempo y ahorita nomás estamos hablando de lo que es el daño en la arquitectura ¿aproximadamente cuánto mide? 12 metros de largo aproximadamente 4 de ancho por unos 5 o 6 metros de profundidad lo que es se dañó lo que es el canal y eso lo que provocó el socavón ¿hay riesgo jefe de que se abra hasta la otra lateral? así es por eso efectivamente están cerradas ambas circulaciones para evitar algún otro accidente porque no sabemos si se socave más esto hasta que no hagan un estudio para poder abrir la vialidad de norte a sur ¿o sea se llevará? sí procedentes así es entonces hay flujo de agua así es continúa el flujo de agua porque continúa la precipitación entonces bastante peligroso ahorita así es desconocemos en realidad hasta cuando se reabra cuando empiecen a trabajar esto ya tiene que ser obras públicas efectivamente muchas gracias compañeros buenos días bueno ahí está Miki es básicamente lo que mide René Agachado ay wey estamos hablando de algo serio compañeros dos cosas que sí me gustaría resaltar de esta entrevista espero que mi querido Polanco esté conmigo que y mi querido productor la licenciada de repente ya ven que está distraída está medio menso está medio taruga gracias wey no más sabe las semejanzas entre ella en una playa nudista y el socavón lo que me llamó mucho la atención compañeros es como dos automovilistas a pesar de la magnitud querían pasar del siniestro querían pasar yo creo que pensaban que era Torito oye Miki pero como se dieron cuenta de eso o sea las cámaras vieron las cámaras no los elementos de protección civil cuando hay una precipitación y que saben que está fuerte que en este caso evidentemente cayó fuerte la tormenta comienzan a realizar sus recorridos preventivos en las zonas críticas esta es una de las zonas críticas y justo cuando estaban en ese recorrido se percataron o mejor dicho les dijeron los de creo que son los del operativo Celotes que ya estaba el socavamiento entonces pidieron que comenzaran a banderar y es así como se dan cuenta sabemos más o menos a qué hora ocurrió Miguel poco antes de las seis de la mañana ok lo que me llama mucho la atención es esto y yo si quiero ser bien eh obsurrayarlo compañeros como es posible que la gente viendo que se puede ir al abismo claro vamos a decir quiere quiere que te puede decir al averno literal licenciado que se pueden ir al averno a las verijas vámonos al alverno Miguel Miki pero es que ya sabes también como somos imprudentes y luego ahí al rato se anda lamentando la raza es terca es una fantástica oportunidad para independizarnos de Tlajomulco ¿no crees Miguel? que sirva de frontera natural igual si le ponemos vidrios alrededor al socavón y ya con eso le regalamos el iteso y todo lo que hay por allá y si quiere y si quiere en la coca acuérdate mi querido Chuponcito que todavía pasando el periférico pertenece a algunas entidades a Zapopan entonces se tendrían que convertir que tendrían que cambiar de nacionalidad a Tramontense nos arreglamos con dinero Miguel que volteen bandera han de ser muy patriotas oye Miki cuánto más o menos le echas de tiempo para que abran algún carril no quiero ser no quiero ser ave de mala el exclusivo reportero de Televisa no confía en que va a rellenar el socavón rápido es que el historial que tienen los de obras públicas no ayuda nada podemos podemos este más o menos vaticinar cada uno este cuánto o sea hacer un pronóstico yo le echo pero es un pronóstico como la palabra lo dice pronóstico porque luego la gente nos desencharca que dijimos algo si no no si es un pronóstico yo digo que una semana así completita no güey yo le aviento un mes neta yo quince diablos quince diablos licenciada yo digo que una semana yo digo que cerca de dos meses o si me apuran tres meses oye Miguel ay es que no podemos confiar en las en los de obras públicas la verdad habías visto un socavón así de grande Miguel no no es el es el más socavón güey socavón no bueno es que si está grande quiero pasar me permite Miguel pasar un audio de nuestro otro reportero a ver es que tenemos no tenemos un reportero muy bueno a ver el nombre estimado Héctor y René López Mateos está completamente cerrado sentido sur a norte a la altura de periférico por el socavón más adelante el túnel de ingreso periférico hacia avenida Mariano Otero y Vallarta también está cerrado así que el único paso es hacia periférico sur y ya de ahí retorno en U por donde está el santuario de los mártires prácticamente no hay agentes de movilidad ya llegaron ya llegaron algún punto así que es un caos ¿de qué parroquia es ese sacerdote perdón? en exclusiva reportero de Televisa revienta al mejor oftalmólogo de Latinoamérica no lo conoce y lo está reventando doctor y como él vive para allá dijo que la zona donde vive está bien cool de hecho Miki ahorita que hablas de sacerdote moncito nos reporta este dice que si pueden evitar la calle avenida arroyo de en medio hacia la autopista lateral está cerrada y hay un congestionamiento aquí en esta parte de la zona de Tonala la lateral está cerrada hay un agente de tránsito bloqueando y creo que todo esto se debe por el choque del taxi hay un choque mortal con una persona fallecida ubícanos Miguel donde es exactamente el rollo de en medio carriles laterales mi querido Polanco cuando vienes por la maxipista si tú te quieres incorporar de la avenida tonalteca hacia los carriles laterales para agarrar hacia Patria o sea la nueva central caminera no lo vas a poder hacer está totalmente cerrado porque hay un choque con una persona fallecida ahí también tenemos material y el otro carro donde quedó o nomás es el taxi solo nomás es el taxi sí ok oye y si decirle al doctor y a las personas que no 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 a que si van a mandar un audio lo manden bien ¿no? y que que sea claro y dijiste que toda la gente que vive hacia aquel lado siempre es un pedo entonces el doctor vive para allá entonces dijiste que estaba la zona bien cool que es pedero el señor sí que es pedero el doctor miren compañeros aquí lo hemos platicado en este espacio yo creo que cada que ocurre un accidente sabemos las complicaciones viales cuando yo digo o utilizo el término de calvario lo digo en el sentido que transitar por esta avenida de verdad es un pedo dilo es un pedo es un verdadero verdadero problema para toda la gente que vive para allá ustedes nosotros conocemos a nuestra querida Eli que también siempre se queja por ese sentido de el tema de la de la vialidad que se han implementado operativos que si bien es cierto han servido pero de repente son insuficientes ah que han servido pero para nada dice Miguel de hecho Miki ahorita que dices eso nos reportaban que un carro cayó ahí ya ves que está la obra pública de Patesistán ya ves que está como en el entronque ah pues ahí se cayó un carro a uno ahí a la obra ahí en Colotlán y Patesistán si vi una fotografía de eso también pero bueno regresando acá a López Mateos por eso yo lo digo de esa manera no lo digo con la intención pues de que se ofenda la gente que vive por allá ya quisiera yo tener una residencia ahí por el Palomar en exclusiva reportero de Televisa se queja de donde vive y dice que todo a sus vecinos de donde vive Miguel, están bien jodidos. Miki, en vez de ser oftalmólogo, fuiste reportero, güey. Doctor, ¿cómo se llama el doctor? El guillo, dile guillo. Guillermo. Mi querido Guillermo, doctor, le mando un fuerte abrazo, gracias, de verdad, se fue muy fluida su información, más que algunos que estamos aquí en el teléfono. Que le queremos agradecer que cuando comemos carne chida, es las únicas veces que vamos con él. Y que dicen que el doctor... El único reclamo que le tendría a usted, doctor, es que a mí nunca me he invitado a esas cosas. ¿Para qué? Si no vas, de todas maneras. No vienes aquí, güey. No, sí voy a ir. No, te pegan a gruras, Miguel. Oigan, este... Bueno, vámonos también rápidamente porque hay más información que me gustaría compartirlas con ustedes con respecto a lluvia. Hay que decirlo que también cayó una fuerte tormenta, por eso les decía que específicamente en el sur de la ciudad, compañeros, de nueva cuenta, se resistió una fuerte tormenta, Zapopan y Guadalajara fueron los municipios más afectados y vámonos rápidamente. Fíjense otra vez, las vialidades que presentaron inundación, para no variar, el túnel de Washington y 8 de julio... ¡Qué bonito se ve! ¡Qué bonita imagen, la verdad! En Isla Pantanaria y Colón hubo 50 centímetros, en Colón y el Rosario, castellano 70 centímetros, en Faro y las Rosas 50 centímetros, López de Vega e Inglaterra 50 centímetros, el vaso de borrador del DEAN llegó hasta los 40 centímetros, nada más se registró la caída de un árbol, también había algunas complicaciones en las laterales de ahí de... la unidad administrativa por López Mateos, la unidad administrativa de las Águilas, ustedes saben que también ahí se nega, entonces, pues bueno, fue una noche bastante complicada, y una mañana, y que conforme al paso del tiempo, evidentemente, pues, la gente que anda circulando, sí decirles que mejor eviten la avenida López Mateos, y que le rodien, porque las rutas alternas sí hay, pero se tienen que abrir mucho, si quieres, digamos, volver a tomar López Mateos, si tú vienes de norte a sur, tienes que irte hasta Mariano Otero y meterte hasta... El dedo. Y vienes tú en el sentido inverso, perdón, de sur a norte, te tienes que metir al mante para volver a incorporar, o ya sea por Colón, o por el... por ahí por el camino del Iceso. Oye, Miki, sigue lloviendo ahorita. Yo vía muy débil en algunos puntos de la ciudad, ya no tan fuerte. Mentiras. ¿Cómo está en el Batiri? Está chispeando. Está chispeando. Está chispeando. Está chispeando. Todo un caos en la ciudad a causa de la lluvia, ¿no? Mucho, mucho, y bueno, que esta noticia del socavón dará mucho de qué hablar, compañeros. Hay otra información, hay tiempo, ya no hay tiempo. Vale. Avientate la del camión, Miki. Ok, vámonos con el fuerte, fuerte percance que se registró durante esta noche madrugada, compañeros. Es un camión del transporte público que circulaba sobre los carriles laterales de la calzada Lázaro Cárdenas con sentido de oriente a poniente y justo ahí, antes de llegar a 8 de julio, a un costado de la clínica 46 del Seguro Social. Ajá. Dicen los usuarios de esta medida del transporte público 6.46 sería. Es correcto que no lo dudo ni tantito que otro compañero le cierra el paso de manera bruta, a lo mejor le iba ganando ya el pasaje, a estas alturas todavía se pelea por el pasaje, compañeros, provoca que pierda el control del volante y se va en contra de un árbol, ¿no? Miki, en el cristal dice 59AE. Pero acuérdate que ya son rutas troncales. Ah. Ya cambiaron. Ya cambiaron. Muchacho, güey. Ah, oigan. Bueno, la ex-55. El conductor resulta atorado, no queda prensado, sí queda atorado junto con un pasajero. Hay otros pasajeros que también resultan con acciones no de consideración. Ahí mi querido Chuy Velasco con todo su equipo de rescate y también los bomberos que están las guiadas de la vida para poderlo liberar. Les repito, no estaba prensado, simple y sencillamente estaba atorado y pues bueno, fueron llevados a un puesto de socorro. Muy bien, pues ahí se ven medias dramáticas las imágenes, ¿eh? Sí, está fuerte, está fuerte. Sí. Bueno, ¿qué más, Miki? Tenemos rápidamente, échale. Mi querido productor, si me lo permiso, fue rápido, se trató de una agresión en contra de una familia que vive en una casa que se localiza sobre González Gallo y Emilio Zapata en la colonia El Verde dentro del municipio del Salto Jalisco. Vámonos al verde. Fíjense que llegó a un comando que todos estaban encapuchados, abre fuego en contra del detractivo de toda la familia. Hay un joven de 22 años que fallece en el punto, su hermano con lesiones de bala, su papá también fue lesionado de bala y un tío resulta con lesiones de bala, ¿no? Esta agresión les repito se registra en la colonia El Verde, no hay motivo justamente del ataque y bueno, las autoridades ya están investigando. Ay, no, qué ganas de andar empuchado ahorita como los que llegaron, ¿no? No, encapuchado. Ah, encapuchado. Sí, sí, no, empuchado eso también. Yo dije, con la lluvia se sentó. Sí, ahorita, pues es que a lo mejor te da frío en la cara y pues andas en empuchado. Perdón, Miki, una bromita, ve, cotorrea. Vas a decir, Miki, que no quisieras andar igual. Sí. Sí. Yo. Por dos, por cinco. Bueno, Miki, pues muchas gracias por tu reporte muy completo, como siempre. Vamos a ver quién se lleva a la quiniela. Entonces, el tío Polanco dijo una semana. Quince días. Chupón quince días, yo dije un mes. La secretaria dijo que... Una semana también. Una semana. Y Miguel tiene... De dos a tres meses. Así es. Híjole, a ver quién gana. ¿Y qué vamos? ¿Y el que pierda qué o qué? ¿Qué pedo? ¿O el que gane qué? ¿Nada? ¿Un desayunito? El orgullo de ver adivinado. Vamos a comprometer al doctor Guillermo el que pierda o gane se va a hacer la carne a esta allí en su casa. O sea, gane quien gane, pierde el doctor. El doctor pone su casa. Es correcto. Ok. Me agrada. Compañeros, ya no me quiere dejar entrar porque me quise robar el PUC la última vez. Para terminar con la información, estuvimos ayer en el municipio de Tequila, Jalisco. Lamentablemente, el número de víctimas asciende a seis. La localizaron el día de ayer cuando hacían remoción justamente de lo corrido en esta explosión y que, pues bueno, son las cosas que... O las noticias, ¿no? Ha sido una semana de noticias muy fuertes con el tema del helicóptero, la explosión. Y ahora con esto... Sí, qué rollo. Oye, pero una cobertura en tequila se agradece, ¿no, amigo? O sea, te llevas tu sombrero de Indiana Jones y llegas a los cantaritos el güero. O sea, ya de regreso. Que no había turismo, no se suspendió, las personas que eran como recorridos. Ajá. Los recorridos. El chile gigante no circuló. Agarras para luego, luego para allá. Los recorrieron a todos. Y luego también varios locales estaban cerrados. En el mercado municipal solo abrió un negocio, entonces pudieron... Oye, Miguel, ya soldaron la fuga de gas. De etanol. La de Coyula. La de... Ajá. No, el Coyula. Como tú dices, la de... No, no, lo del huachicol. No, ya desde la semana pasada. Ah, ya la cerraron muy bien. Sí, ya desde la semana pasada. Es que también en tequila que olía a etanol, ¿no, Miguel? Lo que pasa es que seguramente es con el tema de los propios químicos con los que se elabora la bebida, ¿no? El tequila. Hubo alcohol que estuvieron vistiendo ahí al... al... al catarillado que lo era con agua. Lo hicieron de manera... de manera responsable evidentemente para evitar alguna situación complicada. Lo que sí es que la gente está muy sacada de onda, ¿no? Tuvo que evacuar a varias cuadras a la redonda. Hay gente que estaba regresando a ver si todavía estaban ahí sus pertenencias. Cosas complicadas, ¿no? para esa gente y que... Pues, bueno, imagínense ustedes estaban, parece, trabajando en este dique, en este alambique, mejor dicho, alambique, y, pues, de un momento a otro ocurre la explosión. Así es. Hubo... De las víctimas volaron junto con el alambique para que ustedes den una idea más o menos de cómo se hubo. Fíjate cómo hemos ido no tan nacional y no por buenas noticias. Mira, no estamos acostumbrados. ¿Qué? Oigan, tenemos una frase... Si no se me permitan. Oye, nada más de manera urgente ya el gobernador Enrique Alfaro ordenó la reparación inmediata del socavón de López Mateos. Obviamente está cerrada la circulación en ambos sentidos y, bueno, hay que utilizar estas vías alternas pero ya el gobernador ya dio la orden que sea reparación. Fue el primer comunicado que le hice. Ay, inmediata. Gober, a ver si le hacen caso, ¿eh? Porque no esperábamos menos. Si es rápido. Truénele los dedos. ¿Sabes a mí por qué se me asegura que va a ser complicado? Acuérdense que por ahí por abajo pase el cauce del arroyo del seco por eso ahí también puede que se compliquen. Me refiero a lo siguiente, compañeros, no es que no tengan la capacidad Está difícil, es difícil. Si es que llueve muy fuerte, imagínense cómo va a subir el cauce. Va a seguir cayendo agua, ¿no, Miguel? Y va a atrasar más. Pero en exclusiva, el reportero de Televisa no le cree. Oye, Miki, ¿es al CIAPA o a quién le corresponde el arreglo? A la CIAPA. Es que dice Heriberto que le toca al CIAPA. Junto con todos. Ay, Heriberto. Ay, Heriberto. ¿Y Heriberto qué sabe? Oye, Heriberto vive en la barra. Ay, Heriberto. Heriberto, muy bien. Pues gracias, Miki. Vamos ahí al paso de los días cómo va avanzando la obra. Por lo pronto, ármese de valor. Tengo frase. Ah, Chalala. Ah, tiene frase. Tiene frase. Tengo frase, ¿eh? Estoy esperando que me den chance. Licenciada, por favor, incrústela en la masa. Ay, así me dice. Ya incrústala. Ay, ¿no? El único lugar donde el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario, licenciada, ¿eh? Le va de nueva cuenta el único lugar donde el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario. A ver, no le digas nada porque llega tarde en la tarde, mi hijo. Es el tumbaé, Héctor. No, lamentable. O sea, insinuos que se tiene que poner a chambear. No, lamentable. Uy, güey. Y bastante pitera tu frase. Tengo veinte años diciéndole lo mismo. ¿Tú crees que con una frase pedorra va a venir a hacerte caso este güey? No, hombre. Quiere ganar millones. No, no hay poder marrano que lo haga venir este a trabajar, mi hijo. ¿Qué te puedo decir a ti, güey? La esperanza. Si eres un mendigo chango sin aprendizaje y a ti también, animal mendigo. Sí, cálmate, cálmate, güey. Licenciada, lo único que quiero decir es que yo confío en usted. No confíes, no confíes. Sí, no, no. Gracias, amor. El último, y que tengo la esperanza de verlo para darle un fuerte abrazo en todos ustedes. No, no lo abarcas, no lo abarcas. Espero que así sea pronto. Gracias, Miki. Cuídense, excelente jueves para todos. Dios mediante el día de mañana nos escuchamos. Tú también cuídate, hermoso. Hasta luego. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Van ustedes, animales. ¡Échale! ¡Buenos días! Tenemos información muy importante para ti que nos estás escuchando. Dinaco, sí, cisterna, suplast, precio y calidad. Tiene productos desde doscientos hasta diez mil litros. Hay para todo tipo de industria o casa habitación. Búscalos en suplast.com.mx Lo llama y cotiza. Anote. Treinta y tres, treinta y tres, treinta y tres, treinta y tres, noventa y ocho. Ahí le va. Anote. Ajá. Ok. Treinta y tres, treinta y tres, treinta y tres, treinta y tres, noventa y ocho. Encuéntranos con sus distribuidores autorizados en Jalisco y varios estados de la república. Ya lo sabes, tinacos y cisterna, suplast, precio y calidad. Ándala. Vámonos a la méndiga información de los deportes. Sí. Ya. No, no cabe la licenciada. Esto es rápido. Botanas de los hermanos Castillo. Sabor, frescura y calidad. Presentan. Está tan. Frentón, 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 Frentón. Está tan Frentón, 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 Frentón. ¿Estás bien, Frentón? Chéptalo. Que le cabe toda la vena en la frente. Está tan Frentón, 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 Frentón. Está bien, Frentón. ¡Eh, Chupón! Chéptalo. Que le cabe toda la vena en la frente. Hijo de la luna. Ayer, ayer me estaban poniendo esa. Ya no te vuelvo a contar. Yo, verdad. Yo. Que llegan el WhatsApp. Yo, verdad. Güey, yo ni sabía ¿Yo, verdad? Yo ni sabía A ver, mira, por... ¿Cómo se dice? Por naturaleza Pensaría que es el güero, pero por Información pensaría que eres tú Porque ayer en el Whatsapp me empezaron a reventar Que el pinco de la luna Y no sé qué tanta cosa Soy yo, ¿verdad? Yo ves que nadie oye la radio, no puede escuchar la radio Es que tú sabías, ese güey sale y se va a dormir Güey, yo de verdad de 5 a 7 Si no, no me gusta escucharlo No, ay, si puso tú Yo, ¿verdad? Le doy play y levanta las manos Nomás le picó Y para arriba las manos, ¿no, don perro? Pero ya Llegará mi momento Es más, así deja la ambientada Ya me la cobraré Así déjala de fondo Que haya la información deportiva Nos va a llegar la multona Pero oigan, pues ya arrancaron los Juegos Olímpicos Y ya hubo escándalo Oigan, parece que el torneo es en Coyula, güey ¿Por qué? Oigan, neta, hubo que robo de joyas Durante el entrenamiento de la selección de Argentina Después, el partido, pues fue todo un pedo ¿Por qué? Porque se brincaron varios aficionados de Marruecos Y el partido se tuvo que parar Pues muchas veces Y esto ocasionó Que después de que ya se iba a acabar el juego Mejor dicho Pues se agregaron 15 minutotes O sea, prácticamente un tiempo extra para O sí, como un tiempo extra para compensar Lo que se había perdido Y ándale que en la última jugada de esos 15 minutos Cae el gol del empate de Argentina ¿Qué pasó? Pues obviamente la gente de Marruecos Se emperró Se emperró aún más Porque dicen Ah, cómo les dieron 15 minutos Nos vamos a brincar Empezaron a aventar cosas Pero ya se habían brincado desde antes Ya se habían brincado desde antes Pero se brincaron aún más Después de que les metieron el gol ¿Y qué pasó? Pues hasta ahí todo, ¿no? Dos a dos Se acabó el partido Según esto Se suspende Muy bien Ya todo es para su casa Y ándale Que dos horas después Hora y media Para ser un poquito más exactos Pues los árbitros Piden a los jugadores Que salgan de los vestidores Porque revisaron una jugada en el bar Y que había un posible fuera de lugar Por parte del gol de Argentina Y entonces Ya en la revisión Ya con los jugadores Dentro de la cancha Pero sin aficionados En las tribunas Pues dicen ¿Saben qué? No fue gol de Argentina No fue gol Y faltan como 3 minutos por jugar Y esto pues ocasionó Obviamente un escándalo mundial Porque incluso la página Ya oficial de los Juegos Olímpicos Ya había dado por oficial el empate Y pues al final de cuentas Tuvo que ser derrota para Argentina Y te digo Robo de joyas Partidos que se reponen Digo que se renudan Hasta dentro de dos horas Invasiones a la cancha En fin Arrancó con todo El fútbol de Juegos Olímpicos Y bueno Noticias para la delegación mexicana Que ya en esta madrugada Pues el equipo de tiro con arco femenil Disputó la ronda clasificatoria Y avanzaron Tanto en individual Como en el tema colectivo Así que van a estar Pues en la siguiente ronda Pues buscando La posibilidad de seguir en ese camino A una medalla E incluso ya se dio por ahí El primer récord mundial En esos Juegos Olímpicos En la clasificación individual Y les va Valencia Clasificó en la ronda De los 32 mejores Sumando 669 puntos Para quedar en el lugar 8 Vázquez finalizó en 659 Y Ruiz con 658 De quienes hablo De Alejandra Valencia Ana Paula Vázquez Y Ángela Ruiz Que clasificaron ya Tanto en equipos Como en individual A la siguiente fase Muy bien Que lamentable Que caiga una medallita Pensando que es Uno de los primeros mundos Allá Mira Después de la Copa América De lo que pasó en Estados Unidos Pues digo Ya también Francia Se unió al desmadrito La neta Bueno Mi frente aquí Gracias Ahí nos vas dando Cómo va avanzando Los juegos En la semana La desorganización Es mundial Vámonos A información Importante People Y bueno Les tengo que decir Que si ya terminaron Su orden De taquitos Bañados en salsa Y sienten Un pequeño malestar Estomacal Pueden decirle Adiós A todos esos síntomas Ya que llegó Flashlite Flashlite Es una nueva bebida Rica en electrolitos Y con una avanzada Tecnología de hidratación Con menos de 100 calorías Por cada porción Y con un sabor Increíblemente Delicioso Búscalos En tus sabores De coco limón Fresa Uva Y también sandía Flashlite Te va a ayudar A tener una rápida Y completa hidratación Porque no solamente Te va a dar ese push Para reanimarte Sino que te va a ayudar A refrescar Y nutrir tu cuerpo De las sales perdidas Y así podrás seguir Hackeando tus límites Porque a veces No basta con beber agua Flashlite Llegó para reinventar La forma de hidratarte Vamos a felicitar A todos los cumpleaños Hoy en su día Pásensela de pelos ¡Azuki! 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 Cumpleaños 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 Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños 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 Feliz Muchas felicidades Pásensela de pelos La familia de Botanas Hermanos Castillo Sigue creciendo Te invitamos a que visites Nuestra nueva sucursal Avenida Colón Número cuatro mil seiscientos cincuenta y dos En el fraccionamiento Parques Colón Te esperamos con el mismo sabor Frescura y calidad Que tú ya conoces Botanas Hermanos Castillo Botanas de los hermanos Castillo Sabor, frescura y calidad Presentaron Llevaste tu proyecto de transporte de carga A un lugar donde solo te timaron No pierdas más tiempo y dinero Carrocerías Flores Resuelve el problema de una vez y para siempre En Carrocerías Flores son especialistas en fabricación de cajas secas Refrigerada, remolques alargado y acorazado de chasis Además, si tienes una idea especial en mente Te ayudan a fabricarlas Se encuentran en carretera al verde número 2084 En la frente a IBM Orientación y cotización sin compromiso Llámales al 33 15 67 43 74 33 15 67 43 74 Con José Luis Menciona que lo escuchaste en fiesta mexicana Y recién Es un descuento especial Carrocerías Flores en remolques Red y las rampas y plataformas No hay más ¿Cómo vamos a traer el clima de hoy? ¿Va a llover? ¿Va a seguir lloviendo? Canalito, va a seguir lloviendo para el día de hoy 18 grados será Es la temperatura que lo acompaña Está algo fresco en la zona metropolitana, mi hermano Sí, sí está, sí está Sigue lloviendo Así se va a comportar el día de hoy, mi hermano Afuera está lloviendo Exactamente, mi hermano Ya lo dijo Julián Y bueno, este es el clima para el día de hoy, mi hermano Sale Gracias, don Gay Quieren saberlos de las obras públicas ¿Cómo va a estar el clima? Para ver si empiezan a chambear ahora Hay que empezar No, mejor mañana Está lloviendo Hay que empezar, hermanito Está el clima Venga, venerable anciano Órale Buenos días, amigos del Desmorning En esta hermosa mañana Quiero dejarles esta lectura de San Mateo Que dice así En aquel tiempo se acercó a Jesús La madre de los hijos de Zebedeo Junto con ellos Y se postró para hacerle una petición Él le preguntó ¿Qué deseas? Ella respondió Concédeme que estos dos hijos míos Se sienten uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda En tu reino Pero Jesús le replicó ¿No saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron Sí podemos Y él les dijo Beberán mi cáliz Pero eso de sentarse a mi derecha O a mi izquierda No me toca a mí concederlo Es para quien mi padre lo tiene reservado Palabra del Señor Amigos del Desmorning Aquí les dejo este evangelio Para meditarlo en este día Hasta pronto Gracias Señor Con tu espíritu Dice que va a llegar tarde el señor Para que no lo esperen temprano en la oficina Ay el señorcito Este moncito Pero si se tocaba un tapo otro lado Pero a él le tocó el choque del taxi El de arroyo de medio El de arroyo de medio Para que la gente que viene de aquí al rumbo Pues bueno maneje con precaución Porque está muy lento Me reporta este señor ¿Cómo se llama? Moncito El moncito Que el bloqueo está desde la lateral De la autopista Zapotlanejo-Guadalajara Desde ahí está el bloqueo ¿Y cómo está todo? La pizca calzada está hasta su chingada Exactamente Gracias por tu reporte Así está Bueno pues maneje con precaución Banda ya sabe cómo está el tema de López Mateo No salgas y no tiene nada que hacer Y si puede Si pida el día Home office de volada Y si vive en Tlajomulco Pues mejor vaya buscando jale en otro estado Porque es más fácil Allá para la manzanilla Exactamente Allá en un poblado Bueno ya quedó bien informado Banda Gracias a todos por sus fotografías Videos que nos hicieron llegar Este De todo lo que pasó el día de hoy en la ciudad Esto fue Noticias Las DMS Y déjame sentir el fuego Vámonos 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 Vámonos